Saludos a Tatsu y Yucatán Saludos a Tatsu y Yucatán Se está iniciando acá el 25 de mayo Saludos a todos los amigos de Tatsu y Yucatán A Quil, a Beto, a Mérida, a todos, a las personas que nos dan el evento Saludos a Tatsu y Yucatán 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 ¡Gracias! 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 Este domingo 21 de junio